Buenos días. Gracias, señor presidente. Buenos días, licenciada. Quizás por ahí sea para que podamos continuar esta charla más profundamente en otra ocasión, ¿no? En las políticas que justamente se están concretando en cuestión social desde el Sedronar, pero sí en su momento pude trabajar en conjunto para mi provincia con los centros educativos terapéuticos y me parece que allí es una llave que podemos, por lo menos desde Santa Cruz, ¿no? Lo digo humildemente poder volver a conectarnos para que estas problemáticas del consumo podamos tomarlas con responsabilidad y ponernos a trabajar adultos sin echar culpas a los jóvenes y no haciéndonos cargo como adultos de por qué llegamos a estas situaciones y por qué llegamos hoy a tener que plantearnos, ¿no? ¿Cómo poder solucionar o sobre todo abordar estas problemáticas? Así que me gustaría saber en concreto, licenciada, si esta proyección, ¿no? De ese trabajo que hasta el 2015 veníamos haciendo de forma muy concreta y muy fuerte con, bueno, no con la instalación de centros educativos terapéuticos porque no es instalar el edificio, el recurso humano e irse, sino meternos en el trabajo en la comunidad, si esto va a tener una proyección también de desarrollo en el plan de trabajo de Sedronar. Esa es la pregunta concreta y muchas gracias. Gracias, senadora. Sí, por supuesto, cuando quieran contarles más toda la planificación de Sedronar. Y está claro, hay algo que es que Sedronar sigue teniendo un montón de dispositivos en las provincias, no como una lógica federal diferenciada de tener dispositivos propios. Pero lo que nosotros estamos y estamos sentados quincenalmente en la mesa de la Sedronar Federal, ¿no? Con todas las provincias, con todos los responsables de cada provincia. Y también que eso tenga su correlación en los municipios porque nosotros tenemos que amigar al mundo de las organizaciones que intermedian la sociedad civil, que han desarrollado un montón de estrategias de atención en prevención y atención en consumo y también la política estatal. Todo eso estamos como en un gran plancito de enlazar los dispositivos porque no hay ningún CEP o DIAD o CEPLA o como quieran, o como se llamen, que pueda solo resolver un problema de la complejidad que veníamos hablando. Entonces es muy importante que haya siempre en cada territorio un dispositivo más alojador, inespecífico. También la escuela hace eso, ¿no? Después que haya lugares que sean más específicamente de tratamiento, asistencia grupal, atención individual. Después es necesaria la relación con el sistema de salud y con la guardia de salud mental. Eso tiene que estar enlazado porque nos vino costando como mucho. Miren, por primera vez nosotros con el ministro de salud nos juntamos y nunca alguien de la CEDRONAR se había juntado con un ministro de salud. Porque es muy importante que haya algo de la guardia de salud mental. O sea, si uno entra por la guardia de salud mental, también salud necesita de la red comunitaria, ¿no? Entonces, como estar todos enlazados, porque cuando decimos que es un problema integral, de verdad necesitamos como entonces que estemos todos sentados. Y ahí, por ejemplo, hasta el 2015 nosotros habíamos trabajado en educación los lineamientos curriculares para que la prevención no sea aislada y no sea algo sistemático. Y en los cuatro años anteriores no se pusieron adentro de la currícula. Y ya, bueno, también lo va a contar el ministro, a quien de paso saludo. Nosotros ya venimos trabajando juntos para que eso sea algo de interpelar las prácticas de consumo, de que un pibe se pregunte si está bien comerse todo el paquete de galletitas o no. Hay algo de eso que hay que empezar a trabajar antes y ya lo estamos como trabajando con educación sistemáticamente. Pero no va a ser, no hay manera de que nosotros nos ocupemos de este tema, sino es el Estado en todos sus niveles y con las organizaciones que sí trabajan en el territorio como más cercanamente. Gracias, licenciada. Tenemos las últimas dos intervenciones. Gracias, licenciada.